Con fecha de hoy, jueves 1 de julio de 2021 y tomado de sitioandino.com.ar con el título Fiscal Yaroli, en ganancias deportivas, realizarían captación ilegal de fondos públicos. Este extenso y supercompleto artículo de actualización del caso de ganancias deportivas en Argentina, escrito por Cristian Pérez Barceló y del cual vamos a leer algunos fragmentos, dice En una extensa, pormenorizada y contundente conferencia de prensa, el fiscal que investiga ganancias deportivas, Javier Yaroli, informó que a través de esa plataforma se está cometiendo el delito de captación ilegal de fondos públicos y que si las personas que suman a otras a invertir saben que es un esquema fraudulento, estarían también en curso en el delito de estafa. Reveló que parte de la investigación pasó a jurisdicción de la justicia federal. Señaló que antes no dio información sobre la causa porque entendía que cualquier dato podía ser utilizado en forma engañosa por los líderes de la plataforma que invita a invertir dinero que supuestamente ganancias deportivas utiliza en las apuestas de partidos de fútbol, especialmente europeo, de donde supuestamente sacarían suficientes fondos como para devolver lo invertido más 20% de utilidad mensual. Yaroli dijo que desde un principio los líderes de ganancias deportivas pretendieron darle un manto de legalidad que no tenía ni tiene en la actualidad. Cuando se publicó que ganancias deportivas a través de un abogado de uno de sus organizadores intentó hacerse parte pero no reunía los requisitos legales correspondientes intentando constituir domicilio a los efectos de recibir eventuales notificaciones penales indujeron a engaño a las personas sobre la legalidad de la actividad que estaban realizando. Reconoció que Existe mucha polémica sobre ganancias deportivas, donde hay una gran cantidad de personas que han invertido sus ahorros ahí y que en San Rafael, entre los vecinos, existen dos bandos enfrentados en la opinión de si es un negocio legítimo o un fraude. Hay un alto grado de fanatismo en ambas posturas. Por ello aclaró que La certeza se tendrá cuando haya una declaración jurisdiccional en una decisión firme. Yo no soy juez, soy miembro del Ministerio Público, órgano acusador. También admitió que Repasó que la investigación la comenzó en el primer día hábil judicial del año tras inquietudes de un periodista, que luego, por orden del fiscal en jefe, Néstor Gianbasteani, amplió la causa a otras plataformas conocidas como IntesLife y CubitLife. Desde un primer momento, se avizoró que la investigación era difícil porque había que descubrir si los negocios bases de estas plataformas eran reales y toda la prueba únicamente se podía encontrar en Costa Rica y España, como en el caso de ganancias deportivas. Lo que debían demostrar es que las apuestas deportivas, de donde decían que se obtenía el dinero, así se habría archivado la investigación, al menos en el delito de estafa. Al día de hoy, esa documentación no la han presentado. Solo presentaron la constancia de inscripción en Costa Rica. Para Yaroli, Es absurdo que no recurran al sistema financiero formal para hacerse de capital para sostener sus negocios, sino al ciudadano de a pie, mediante una red de mercadeo, pagando por ello un interés decena de veces más alto que cualquier financiera usurera. El número mágico con el que se maneja es una devolución del 20% mensual. La segunda paradoja que encontró el fiscal es que además de pagar esos intereses, continúan solicitándole dinero al público en forma exponencial, es decir, cada vez más dinero, cada vez a más personas y durante mucho tiempo, cuando el negocio al cual aducen que van a capitalizar no lo justifica. Por otro lado, confirmó una de las revelaciones de Situandino que Ninguna de las tres plataformas está registrada ni en la AFIP, ni en la Comisión Nacional de Valores, ni en Personas Jurídicas, ni en el Instituto de Juegos y Casinos. Ya se emitió una alerta en España a ganancias deportivas. En Italia está prohibido a los servidores de Internet permitirles el acceso a los ciudadanos a estas plataformas. El Banco Central de Cuba emitió una alerta y varios países europeos también. YAROLI FUE TAJANTE Es imposible que ganancias deportivas haya ganado ese dinero sin que las casas de apuestas lo detectaran. Recordemos que la misma ganancias deportivas, en los últimos comunicados a sus asociados, adujo como motivo para la demora para autorizar los retiros de las utilidades que les estaba girando un monto aproximado de 30 millones de euros. Es imposible que una operación de esa envergadura pase desapercibido. Es un indicio más de que el negocio base no existe. YAROLI respondió a preguntas y allí dijo que, con el jefe de fiscales, Pablo Peñasco, llegaron a la conclusión que se puede estar ante un caso donde Alguien capta ilegalmente fondos públicos, delito previsto y penado por el artículo 310 del Código Penal, en el cual la figura agravada es utilizar redes sociales y medios de comunicación masivos para esta captación de esos fondos. Cada vez que una persona solicita que otra persona invierta dinero e invierta en estas plataformas, comete un delito seguro y probablemente otro, la intermediación en la captación de dinero, toda vez que esa captación ilegal debería tener autorización de la Comisión Nacional de Valores y de hecho no ocurre. Eso fue lo que denunció Procelac respecto a Intest Life y nosotros aplicamos esa doctrina a las plataformas que estamos investigando. El artículo finaliza diciendo, Por último, cuando se le preguntó si hoy alguien intenta meter a persona a estas plataformas, ante qué posible acusación se arriesga, respondió, estaría cometiendo un delito que es captación de fondos públicos y esa será una estafa si se sabe que el esquema es fraudulento. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!